La verdad que hace falta, hace falta que los papás nos interioricemos y vengan otras miradas y otros conceptos, porque está complicado ahora criar adolescentes. Te pasa lo que a todos nos pasa, cuesta poner límites con las redes sociales, están buenos los conceptos, te ayudan bastante, está bastante interesante. Esta charla ayuda muchísimo porque uno recién va empezando con la adolescencia, así que me ha venido muy bien, me da pena irme ahora que me tengo que ir temprano, pero nos ayudan un montón, sobre todo a poner límites porque siempre hay enojos, así que bueno, muy bien la charla, muchas gracias. Me parece muy interesante este tipo de charlas sobre los límites, ya que yo como mamá de cuatro chicos y docente, se estaban necesitando este tipo de charlas de profesionales que vinieran a Mendoza. Me parece muy importante participar en esta charla porque creo que cada vez va bajando más la edad en que los chicos comienzan a tomar y que quizás los padres lo ven como algo normal y yo creo que tenemos que empezar a tomar un poquito más de conciencia porque ya ahora los chicos están muy desbaratados en todos los sentidos. Y más en el alcohol que causa un montón de conductas, más allá de decir que ellos creen que es diversión y todo eso, después viene el enojo, la furia, la depresión y muchas cosas que eso va aumentando la cantidad del consumo que tienen, así como otro tipo de cosas que le hacen mal y bueno, son niños que quizás después ya no se pueden recuperar.